Soy una nena rebelde, me botan de la escuela porque quemo de las verdes, encima de la profe me bajé con el conserje, la directora no me quiere, por con el patio de la armonología en el recreo con todas las menores, en esa escuela me cogí hasta con los maricones, me enchequearon la mochila, encontran una gilepa de cuchillo, cigarrillo y comodía condones, te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal, te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal, te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal. Son las mujeres, quieren singa conmigo a la mala, quieren de esa chela, quieren que yo se lo pele, que le rompan los bracieles, que le doy por el chiquito aunque me digas que le duele. Están fronteando, pero no tienen un chela, el hijo de mi chelito, el que tiene los cacapele, soy yo, ustedes no corren, no matan el cuelo, soy el máximo, el meloso, la parita de todos ustedes. Le doy en la escuela, le doy de donde sea, tan de la abuela, pero yo le doy su escuela, no es mal pa' que ella le duela. Ella te aclariza que yo mangué con Pamela, que le rompí su colito en el baño de la escuela. Ella me pedía leche, leche, ella pedía leche, leche, nada más quería leche, leche, y ella quería que yo se la eche. Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal, te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal. Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal. Te saca tu colar, donde está la verdadera calentura vaginal. Toquicha, Toquicha, Pablo Music, Tony One Ground, Boy Cracker, Leo RD, produciendo. Tu meloso en la casa, diablo, Toquicha, tú te pasas, tu meloso, mami, el que más pica. Dame esa coquita, el meloso music, la merma music, mata otra music.